¡Toma que más! ¡Toma que más! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Solid, ol! ¡Solid, ol! ¡Fuérre! 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 ¡Vamos! 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 ¡Está bien lo que abajo le están los! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cifrita! ¡Fuera! ¡Este pasa, Francesco! ¡Estén te chulé! ¡Ey! ¡Bien! 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 ¡Arriba! 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 ¡Aguanta! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Por abajo, por abajo! ¡Por abajo, por abajo! ¡Por atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 Gracias.